Hola a todos chicos, soy Jai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, aquí para el canal. Y bueno, pues sí, estamos de nuevo en Europa Universalis 4 y por supuesto seguimos, pues nada, un poquillo con lo que serían, bueno, pues nuestras aspiraciones imperiales. Que bueno, nosotros ya somos un imperio, ¿no? Pero sí que es cierto que estábamos bastante cerca ya del siglo XVIII con, bueno, pues una confrontación bastante grande respecto a España y sobre todo Portugal que realmente está obteniendo, por cierto, grandes, está obteniendo grandes, digamos, territorios. Portugal la verdad que le podía dar bastante caña, ¿eh? Pero tal cual. Pero bueno, eso supongo que será otra cosa, yo actualmente tampoco tengo intención de hacer mucho más. Bueno, habíamos acabado bastante mal, ¿por qué? Bueno, pues principalmente porque... A ver... Vale, a ver, ulemas... Ah, bueno, inicio... Ah, qué putada, esto no me interesaba, vale. Bueno, pues, a ver, andamos bastante chungos en este aspecto con el tema de los estamentos. De hecho, a ver... Vale, es que tienen muy pocos, pero muy, 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 muy pocos, digamos, zonas, ¿no? Y bueno, le voy a dar cezan, le voy a dar alguna más, a ver si se carnan un poco, ¿no? Porque son un poco cansinos. Hombre, esta zona, si se la doy, podría ser ya curioso, ¿no? Vamos a creer este núcleo. Y bueno... A ver... Bueno, a ver ahora, ¿cómo me meto yo en esto? Porque solo le quedan dos cositas, la Orden de San Juan, en la zona del Egeo, la Orden de San Juan, que es cristiana, y los venecianos, que prácticamente... Bueno, han perdido hasta Venecia, porque Ferrara se ha hecho bastante fuerte, la verdad. Así que en este aspecto me parece a mí, o me da a mí la sensación de que lo vamos a tener jodido. Ahora, tenemos un este con túnel. Bueno, ahora mismo la verdad es que no. Necesito ir mejorando todo esto, ¿no? Vale. Mantenimiento, impostos nacionales... Vale, bueno. De momento no me queda otra. Voy a enviar a un misionero para ir convirtiendo algunas provincias. Y de momento ir reduciendo todo esto, macho, porque es que me quedan 14.000, ¿sabes? Y es como necesito todo. O sea, necesito reponer las tropas, ya, ¿sabes? Vale. Disturbio local, menos 2, menos 25... Bueno, eso está bien. Vamos a querer esta red. Bueno, he de decir que ahora mismo tenemos un problema bastante grande. Hostia, chaval, Roma. Nápoles. Lo está haciendo de puta madre, colega. A ver, ¿contra quién está en guerra? Contra Nápoles. Hostia, colega. Están en guerra. Hostia. Nápoles me parece a mí que se va... La va a liar pardísima. Por cierto, ¿con quién está liado esta peña? Hostia, tú. Dios. No, menos mal que no pueden venir, chaval. Porque si no... Hostia, la que se liaba. Vale, pues Túnez, técnicamente, le estaba construyendo una serie de acciones de espionaje. Así que necesitaba... Bueno, le voy a declarar una guerra. Bueno, espérate. Voy a mirar si tengo objetivos. Y se metería Portugal encima. Y bueno, y solo se metería Portugal. Bueno, pues en ese aspecto tampoco tenemos ningún problema, ¿no? Porque yo creo que no va a haber en ese aspecto ningún problema. Vale, los gremios merc... Por cierto, mira, los gremios mercantiles les voy a intentar dar cosas, ¿sabes? 5 de prestigio y los gremios mercantiles consiguen esto. Bueno, esto está bien. Y aquí, pues supongo que les tendré que buscar, por ejemplo, otra provincia de estas. Para que se queden un poco más tranquilillos, ¿no? Darles un par de provincias y veremos a ver qué pasa. Bueno, respecto a esto... Bueno, los ulemas son los que más problemas me van a dar, seguramente. Y vamos a ver porque ya parece ser que ahora mismo estamos empezando ya a tener por aquí algunas zonas. Algunos tropas y tal. Vale, 60 educados. Aquí no habría ningún problema. Por cierto, debería mirar las revueltas. Tenemos los nacionalistas tunecinos. No, que serían los más chungos así del barrio ahora mismo para nosotros. Y por cierto, ¿dónde estará mi flota, tío? La flota la tenemos aquí. Vale, pues mira, voy a meter con la flota por aquí. Entonces no tengo ningún problema. La verdad es que no lo estoy haciendo nada mal. Y de hecho, voy a meter más. Yo creo que más de estos. Que para algo está. Vale, fantástico. Vale. Bueno, tenemos estas flotas que técnicamente lo están haciendo bien. La flota de los estados pontificios está palmando, pero mucho. Y voy a meterme en Túnez. Y voy a meterme... La verdad es que voy a meterme con todo. Nacionalistas en Persia. Bueno, bueno. Espero que aquí no haya ningún problema. Además, de hecho, lo bueno es que como estamos cerca, siempre puedo atacar, ¿sabes? O sea, digamos que siempre puedo atacar desde Túnez y luego con los otros desde abajo. Entonces, bueno, en ese aspecto tampoco habría ningún problema. Dicho la flota, yo creo que la voy a dejar en No Man. O sea, porque si no la dejo ahí, me puede generar algún problema. Tampoco quiero, ¿no? Bueno, estamos ya casi en la segunda mitad del siglo XVII, que parece una tontería. Pero joder, parece que es una tontería, pero no, lo es. Entonces, bueno, vamos a crear alguna reclamación y lo voy a hacer sobre... Pues mira, sobre Vicerta, que ahora mismo es la capital de Túnez. Vale, y bueno... Bueno, creo que debería ganar esta guerra bastante rápido. Así que... Bueno, vamos a esperar un poco, ¿no? A esperar un... Sí, vamos a esperar un poco, yo considero. Nápoles, los estados pontificios están conquistando Siracusa. Vale, bien. Pues voy a coger la flota. Voy a poner a cazar flotas enemigas. Y la voy a mandar al Mediterráneo, ¿no? Que sería lo más importante ahora mismo. Literalmente están viniendo mis tropas. Entonces mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos a este señor. Este señor también. Este señor no tiene líder, pero sí le podemos coger y mandar a este. Vale, y entonces lo que voy a hacer va a ser declarar la guerra Túnez. A ver, Francia. No, Francia no quiere. Bueno, y mis vasellos sí. Voy a asediar la capital. Y voy a asediar esta zona, ¿vale? Bueno, pues gracias chicos. Porque esto está saliendo muy bien. Vale, y aquí vamos a poner otro líder. Que por cierto, vaya gasto militar más tonto del culo. Porque, mírate. Vale, aquí tenemos incluso a los estados pontificios. Vale, aquí qué cojones está pasando. Hostia tú, la flota portuguesa, colega. Nada, nada, nada. Quita, quita. O sea, tienen el control naval, pero absoluto. Vale. Muy bien, pues de momento esto no tiene muy mala pinta. Uf, no sé yo quién va a ganar aquí. A ver. Bueno, ha ganado los portugueses porque se han retirado. Pero vamos, que tampoco es que hayan sido de gran ayuda. Y aquí la verdad es que lo voy a pasar un poco chungo, ¿eh? Vale, bueno. Mientras que conquiste la capital, que ahora mismo ya va por un 3%. No, 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 quita, quita. Es que no vale la pena. A ver, el problema de la flota que tengo actualmente. A ver. Voy a intentar juntar esto aquí. Voy a necesitar tropas, colega. Pirio por un tubo. A ver. Construir fragata primitiva. Vale, pues esto de momento ya estaría. Y habría que poner un líder militar que fuera este. Que no es que sea muy bueno, la verdad. Pero vamos. Se puede hacer algo. Vale, cuando acabe con estos intentaré hacer lo otro. Vale. Vale. Vale, guay. Bien, han perdido la flota portuguesa. Está palmando un poquito, me han dicho. Uf. Vale, he perdido todos los barcos. Hostia, qué putada. Ahora en cuanto caiga esto. Que por cierto, sería interesante coger un... Vale, voy a hacer... Exacto. Venga, ha ganado 3.000 de soldadesca. Un poco de cara a la batalla que vamos a luchar. Vale, fantástico. Por cierto, vamos a mandar esto. Y bien, empezamos. Tenemos 53.000 y parece que las tropas suyas se están retirando con bastante... Vamos, estamos ganando con éxito absoluto, yo diría. Eh, bien. Yo... Sí. Bueno, la batalla la hemos ganado muy contundentemente. Hemos perdido como unos 8.000 soldados aproximadamente. Y yo creo que aquí me ha ido bastante, bastante bien. Bueno, he hecho lo primero de todo sería esto. Y esto aproximadamente. Vale. Y bueno, al menos así hacemos... Lo primero, lo que sería interesante sería... Bueno, esta batalla... A ver, yo digo, esta guerra es bastante probable que vaya un poco chunga. Principalmente porque... Bueno, vamos a ver, por cierto, cuánta artillería tengo. Vale. Vamos a bombardear. Es que necesito cargarme rápido a esta gente, te os lo juro. Vale. Necesito seguir estimulando la... Necesito seguir estimulando la economía. Vale, bien. Vale. Vale, pues mira, vamos a atacar aquí. Bueno, evidentemente... Varad la hemos perdido. Esa o Man la hemos perdido. Espera, ¿es o Man? ¿O no es o Man? Porque ya no lo tengo nada de claro. Vale. Vale, bueno, aquí son 14.000 y vamos a luchar esa batalla y creo que la vamos a ganar firmemente. Bueno, evidentemente la vamos a ganar, ¿sabes? Era bastante claro. Vale, venga, vamos a pillar a los que hay aquí. Así evitamos que esta peña tenga refuerzos y les derrotamos en dos batallas. Simultáneas. Hostia, esto es un golpe, pero impresionante, ¿eh? O sea, porque vosotros tenéis que tener en cuenta el hecho de que nosotros ahora mismo, o sea... Yo por lo menos... O sea, es que le hemos pegado, ¿eh? Le hemos pegado bien ahí. De hecho, le hemos hecho muchísimo daño. Solo hemos perdido, creo, con una batalla. Bueno, y son navales encima. Tienen un poco bloqueado, pero bueno. Vale. Vale, vamos a atacar aquí. Bueno, a los tunecinos los estamos dando, pero bien. Vale, genial. Pues bueno. Les hemos vuelto a derrotar. Como era de esperar, también os lo digo. Y me... Yo creo que en esta guerra me intentaré anexionar túnez entero, ¿no? Porque ya que estamos... Vale, putada. Bueno, ahora mismo, ¿cuántos necesito? Vale, necesito 10.000. Vale, 8.000. Bien, eso está guay. A ver esto qué es. Vale, esto guay. Esto guay, esto guay. Bien, 27. Perfecto. Vamos a ello. ¿Qué pasa? No, estoy grabando. O sea, ahora voy, quiero decir. Bueno, pues a ver. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿sabes? Los sulemas ganan... Hostia, tu corrupción, colega. Vale. Esta gente me está pidiendo... Están bastante mal. Bueno, los sulemas me dan exactamente igual. Porque la lealtad yo creo que la tenían bastante alta. Pues venga, esto es una inversión en toda regla, chaval. Y encima hemos mejorado muchísimo el abastecimiento de los ejércitos. Vale, gano. Prefiero ganar prestigio a dinero porque el dinero tengo de sobra. Y el prestigio pues no. Vale, acaban de perder mis colegas. Vamos a conquistar Ceuta. Que creo que va a ser lo mejor. Teniendo en cuenta que han perdido esta zona. Vale, bien. 55.000 soldados versus 40.000. Bueno, mira. Pues ya que hemos ganado. Desconquisto esta zona. De hecho esto, lo gracioso es que solo les puedo conquistar esto. Pero no puedo hacer otra cosa. Vale, mira. Pues voy a hacer esto mejor. Y bueno, los... A ver. Los nacionalistas tunecinos me están tocando un poco las pelotas, ¿verdad? Me han dicho. Bueno, espérate. Porque ahora ya veremos qué hacemos, ¿sabes? Vale, yo creo que casi prefiero conquistar a estos tíos, ¿sabes? Hostia, tú. Más tunecinos, colega. ¿Dónde están? De hecho tiene gracia, pero a Persia todavía... La tenemos que dominar todavía, ¿eh? O sea, son grandes. Vale, vamos a atacar con todo. Y hombre, yo creo que sí. Vale, 50.000. La batalla está la hemos ganado. Han perdido 18.000 y 2.000, o sea, la mitad del ejército. Vale, pues esto ya estaría. Los mandamos para España. Literal. Vale. Más estos no puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Vale, genial. Bueno, de momento puedo ocupar más territorios. Bueno, espérate, vamos a seguir porque ya que estamos, le ocupamos todo Marruecos. Y luego ya veremos qué pasa. Que ahora mismo otra cosa no puedo hacer, ¿no? Es más, de hecho, como ya tampoco tienen ejércitos aquí, pues aunque sean 22.000, voy esperando un poco el tiempo y podemos saber qué pasa. Vale, vamos a tomar a estos tíos, que los estamos derrotando. Y bien, pues los derroto y fuera. Vale, 56%. Nada, seguimos tranquilamente. Vale, y ahora vamos a intentar firmar una paz por separado con Portugal. Portugal, vale. Entonces, vamos a pasar, vamos a pedirle algo. No sé exactamente el qué. Bueno. Vale, pues vamos a ver qué coño le pedimos a Túnez. Bueno, pues ahora lo que os digo. Que me importa una mierda, que voy a seguir con esta guerra. Y en esta guerra, o sea, vamos, si esta guerra tienen las de perder ellos, pero vamos, totalmente. Teniendo en cuenta que no han ganado nada más que una batalla, ¿sabes? Es que es súper triste. Y también teniendo en cuenta el hecho de que ahora mismo no tienen potencia militar como para responderme, ¿no? Vale, bueno, sí, sí tienen potencia. Y de hecho lo han hecho, pero navalmente. Vale. Voy a hacer una cosa. Vale. Bien, pues vamos a meter a estos tíos, ¿no? Porque al final es lo que más me interesa. Vale. Sigo conquistando todo esto y a esperar. Hostia, chaval, que le puedo conquistar Portugal entero. Espera, 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 espera. Pues espérate entonces. Porque empezaré a pasar con todo, ¿sabes? Dios, te imagínate quedarme con la mitad de Portugal. Vamos, me descojono. Porque si le conquisto a la metrópoli... Vale, mira, pues vamos a hacer una cosa. Como tienen 19.000... Voy a esperar por aquí. Bien. Y... Pues técnicamente ya estaría todo ocupado. Vale. 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 Vale, vamos a ver si esta gente no me bloquea. Vale. Vale. Vale, pues venga. Vale. Vale, me tienen bloqueadísimo. Y de momento esto lo que me interesa es... Vale. Bueno, pues ya he entrado por aquí. Buah, chaval. Le voy a entrar en la capital. Y aquí exactamente lo mismo. Buah. Venga, esto se merece por lo menos un bombardeo, colega. Vale. Lo de los sulemas. Y bueno, pues prácticamente le acabamos de ocupar la mitad del territorio. ¿Sabes? Esto ya es otra cosa. Vale. Pues venga. Con estos ejertos voy a intentar ocupar estas zonas. Y... Bueno, tenemos 18.000. Han bajado al menos un poco los estos. Vale. Guay. Pues venga. Vamos a derrotar otra vez al ejército portugués. Bueno, esto es que no me interesa nada. Vale. Pues... Bueno. Habiendo derrotado otra vez a estos... No tiene mucho más. Vale. Voy a cargarme a los 7.000 estos que le quedan. Va a derrotar a los rebeldes. Que también me interesa mucho. Vale. 64. Estos aquí y estos aquí. Genial. Bueno, esto está bien. O sea, está yendo bastante bien. La verdad. No me lo esperaba, pero sí. Vale. Voy a atacar aquí. Vale. Perfecto. Destruye a los portugueses que me quedan. Bueno. Evidentemente... Pues... Bueno. Los portugueses que me quedan. Es que realmente... Lo que me queda no es nada, ¿no? Le acabo de destruir la artillería. Y bien. Le dejo porto medio libre. Al menos por el momento. Le derroto por aquí. Hostia, tú. En serio. Son muy pesados, ¿eh? Son muy pesados. 26.000... Buah. Bien. Pues si le cae Lisboa yo creo que le vamos a joder, pero bien. A ver, voy a hacer un asalto. Hostia. He perdido todas esas... ¡Hostia! Qué mal. ¿Qué dices? Hostia. No se sabía yo que se podía perder tantas tropas en un asalto. La Virgen. Vale, mira. Vamos a hacer una cosa. Voy a firmarle a la paz. Porque lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Como para cagar la hora. Pedir la paz. Y le pido esto. Esto es... Vale, esto de momento no. Vale, pues le pido esto. Y ya de momento le envío las exigencias. Vale, y ahora con Portugal... Bueno, una sobreextensión acojonante. Tengo que tener ahora. Vale, ahora mismo solo estoy con Túnez. Evidentemente. Y entonces... Esta zona me la quedo. Esto también, 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 también. Y realmente... Bueno, los dejaría como vasallos. Tengo un 74. Y me dejan todos esos contra mí. Vale. Bueno, la presión es bastante alta. También he de decirlo. Pero bueno, al menos los rebeldes se los quedan ellos, ¿no? Cosa que me interesa muchísimo. Vale, pues bueno. Me parece a mí que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que le deis un buen like al vídeo. Y... Adiós.